El mejor tiempo que tú puedas usar de tu vida, el mejor tiempo es aprendiendo lo que no sabes y practicando lo que no sabes. Es el mejor tiempo, el mejor tiempo invertido es cuando vienes a aprender, no cuando te vienes a sentar, cuando te vienes a aprender. Y cuando te sales y pones en práctica las notas del todo lo que vas a sumar a tus actividades diarias, es el mejor tiempo invertido. Y la verdad, yo cada vez que salía de un entrenamiento, yo salía con ideas claras de qué seguir haciendo y qué aumentarle a mi negocio, para ser mejor en producción y para ser mejor en reclutamiento, para ser mejor en dar seguimiento. Y la verdad, yo veía a la gente acá, cuando veía a gente que la reconocían, no saben ustedes allá adentro, en la orilla de la silla, estaba yo, escuchando los testimonios. Porque yo veía a la gente, yo recuerdo una mesera, Carla Ingoleum, equipo del presidente, que llegó rapidísimo al equipo del presidente, estaba yo en la punta de la silla. Y yo decía, pensaba entre mí, yo hice todo lo que pude y no logré llegar al equipo del millonario. Y esta mujer en menos, mesera y llegó, me sentía tan miserable de no haber hecho lo que tenía que hacer, sentía que me hacía falta trabajo. Pero sabes qué, los testimonios a mí me servían de ejemplo, no de lastre. Yo no envidiaba a la gente, me inspiraba a la gente. Y yo quería estar hasta adelante y llevarme la foto de Carla Ingoleum, una mesera americana. Y yo decía, qué fregados tiene esta vieja. Y les voy a decir qué tenía, una actitud de primera, un entusiasmo de primera. Y a mí me faltaba eso. Porque yo no soy así como muy candente en el brinco y en todo eso. Ahí es donde finge hasta que lo logre. Porque a veces uno se siente ridículo haciéndolo. Y no es solamente se siente ridículo, criticas a la gente que lo hace. Vaya, tú eres apática. Y criticas a las que lo hacen. Entonces yo aprendí a inspirarme con esa gente. Y me sentía fascinada cuando había gente como ella, bailando y gritando para que se inspiraran los míos. Y a veces me decían, está loca. Y yo le digo, loca, pero ve el cheque. O sea. Mírate el cheque. Y de verdad yo pude aprender. A mí la gente que se inspira así, de esa manera, son el alma de la fiesta. Y yo soy parte de la fiesta. Yo llevo invitados a la fiesta. A mí no me gustaría que mis invitados fueran donde hay pura cara larga, apática. Como los empleados que son ejecutivos. Tienen caras jetonas y serias para sentirse importantes. Aquí no. Aquí es divertido aprender. Y dice, haz tu negocio divertido. Para que puedas resultar mágico. Y lo mágico es que no juzgues. Aprende. Haz algo con esto tan sencillo. Y haz de tu vida algo mágico. Finge hasta que lo logres. Ahí estuve en un entrenamiento con Jim Rohn. Tómenme el tiempo, porque si no se me olvida el tiempo. Y donde me digan, ¿me quedan cinco minutos? Ahora, les voy a decir, no todo en la vida son experiencias buenas. La gente que solamente busca las cosas buenas, de verdad, se va a ir de aquí. Porque para poder tener éxito tienes que pasar por las cosas que no te gustan. Bueno, yo fui a ese entrenamiento. Fue un honors. O President's Summit, ya no me acuerdo. Hay una diferencia entre President's Summit y honors. Hay una diferencia. ¿Sí saben ustedes eso? No. Es en la entrega de bonos. Pero hay entrega de bonos que es abierta para millonarios y presidentes. Antes era abierta para Gets y millonarios y presidentes. Por los cupos. Porque son lugares más exclusivos y fiestas más exclusivas. Eso fue en Hawái. Y allá en Hawái, saliendo del entrenamiento de Jim Rohn, a mí me entregaron mi pin de Gets allá. Yo me hice por julio, agosto, septiembre. Pero ya ven que te lo reconocen hasta en el siguiente evento grande que hay. Como muchos de ustedes que van a recibir sus reconocimientos ahorita en la extravaganza. Hay reconocimientos de muchas sorpresas que van a sorprender. Estén listos a los acontecimientos. Eviten distraerse y irse al baño en los reconocimientos porque ustedes no son los reconocidos. Aprendan a ver el reconocimiento de otros. Aprendan a apreciar el reconocimiento de otros para que un día cuando te reconozcan a ti, haya quien te aplauda. Sí, somos así apáticos. El éxito de otros, hay a quien hasta le molesta. Yo digo, pues lo lamento. ¿Verdad? Tú no puedes andar por la vida frustrado por lo que otros hacen. Mejor ocúpate de hacer algo por lo que tú haces. En ese entrenamiento yo aprendí todo lo que más pude. No voy a entrar en detalles, pero yo cuando llegué de ese entrenamiento tan emocionada a México, me tenían una sorpresa preparada. Un sistema de capacitación donde yo era socia. Cuando llegué, todavía tuvieron el descaro de cobrarme lo del mes. Porque, no de cobrarme, porque yo no necesito que me cobren. Sé mis obligaciones. Llegué y tuvieron el descaro de agarrar el dinero. Y el plan de ellos era correrme. Ojo, hay gente que le molesta tu crecimiento. Yo de verdad quiero felicitarte por tener un sistema que te incluye. Un sistema que te permite ser. Un sistema donde verdaderamente estén interesados en tu crecimiento. Y ese es el sistema de Tecama. Ahora sí aplaudan. Sí, porque aquí hay gente entrenándose de todo el mundo. Yo allá era socia. Pagaba la mitad de la renta. Y les estorbé. ¿Y si les estorbé? Y con sus artimañas, hicieron registros abajo. Y hicieron... Como no había tanta tecnología en aquel tiempo, y yo era tan ignorante que no me supe defender. En este momento no me la hacen jamás. Y ni a ti tampoco. Porque ahora como hay un sistema que se queda ahí, guardadito, en la nube, ahora tenemos una nube. ¿Verdad? Si alguien se firma con otra persona, usted reporta, guarda el numerito del caso, y déjelo que trabaje y que se haga presidente. Después pídalo. En aquel tiempo, en aquel tiempo, de verdad, en aquel tiempo, hay gente para todo. Yo siempre he pensado que lo que es tuyo es tuyo, y lo que no es tuyo, no es tuyo. Porque esa gente que se cambió, que se fue con otra distribución, no hizo nada en su vida. Y no nada más los que se fueron, sino el que se los llevó, no hizo nada en su vida. O sea, hay gente que no cree, de verdad no cree, en la ley del boomerang. Pero la naturaleza, lo que le das, eso te regresa. Y con intereses de hasta 70 veces. O sea, no busques engañarte a ti mismo. No busques engañar. Porque de verdad, o sea, tú puedes engañar. ¿A quién engañas? A gente igualita que tú. Así. Una persona que te hace una proposición indecorosa, no es la perversa. Porque se ocupa otra igual para poder hacer mancuerna. ¿Sí me explico? Y que no te vengan aquí a decir, es que mi patrocinador no me ayuda. Es como las señoras que dicen, es que mi marido no me mantiene. Y andan buscando otro. Tan mensas. Sí, de verdad esto. Así funciona en la naturaleza humana, pero yo digo la gente inmadura. Porque también lo mismo funciona con los señores. Es que mi esposa no me comprende para que caigas, mensa. Mi esposa no me comprende. Es que mi esposa y empiezan a criticar a la esposa. ¿Para qué? Para que caigas. O sea, evita ser débil. Déjate de llevar por lo que te gusta. Y no pienses con las hormonas, piensa con las neuronas. Las neuronas. Yo a esto le llamo pulimiento por el camino. Claro. Es que la gente que hace lo que le gusta, ¿qué termina? Tenemos que hacer las cosas que nos convienen. Y a veces no precisamente lo que crees que te conviene, te conviene porque se junta. Y te voy a decir, a veces son más fuertes las neuronas que las neuronas. Las hormonas que las neuronas. Cuidadito. Cuidadito. Ese es otro entrenamiento. Ok. Para que yo pueda desarrollar mi negocio, pueda crecer y pueda avanzar, necesito aprender todos los métodos que existen en este negocio. ¿Por qué todos los métodos? Porque todos los métodos son buenos. Pero tú te haces bueno como en tres métodos. Y tú tienes que aprender a usar los métodos en lo que tú eres bueno. A mí me fascina el contacto directo con la gente. Bueno, es algo que disfruto, es algo que no siento que trabajo. Es algo que disfruto. Y como lo disfruto, yo veo a Misael aquí. Misael no viene a trabajar, viene a disfrutar. Disfruta sus entrenamientos, él mismo se ríe después. Dice, ay, le digo, ese caracol en peregrinación, yo lo voy a hacer famoso. Porque al fin que voy a decir que lo dijo él. Ok. Fíjense. Cuando, 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 cuando tú agarras tus manuales de carrera y ves el manual cuatro, el del negocio, no podría decirse que eres ignorante en el negocio porque ahí dice todo. Como si fuera el abecedario o las tablas. Y ese, yo puedo disculpar a la doñita que no fue a la escuela, pero si tú fuiste a la escuela y no te lo sabes y no lo dominas, porque, una cosa es sabérselo y otra cosa es dominarlo. Lo dominas cuando haces la acción, cuando utilizas el conocimiento, el trabajo, en la práctica y te haces bueno. Porque ahí dice todo. Ahí dice todo lo que Misael nos dijo ahorita en la escuela. Porque ese manual en la escuela de mayoristas, eso es todo lo que hay que saber. Ahora, ¿cómo andan tus emociones? ¿Cómo andas tú? ¿Qué tan disponible estás a hacer las cosas? Porque la literatura la tenemos. Digo, yo veo a veces que está el entrenamiento todo lo que da y cuando yo estoy sintiendo ese entrenamiento espectacular, observo a la gente. Y hay gente que está en la lela. Hay gente que sí está atenta, atenta. Pero yo no sé si está pensando, está entendiendo o está en otro mundo. Observen, observen. Observen. Porque de verdad, o sea, uno de aquí puede ver todo y de allá también. Yo, de verdad, yo observo. No sé si tienen la mente en blanco. Porque yo les voy a decir, yo así me quedo a veces. Pero yo, mira, estoy con todo lo que está diciendo el speaker, yo estoy pensando qué voy a hacer. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. ¿Me explico? Me acuerdo que alguna vez me dice, Efren, me vio tan idiota que me dice, amiga, ¿te pasa algo? Digo, no, Efren, te voy a confesar algo. Cuando me veas cara de idiota es que estoy maquinando mi siguiente nivel. ¡Claro! Me encanta, de verdad, yo he tenido muchas anécdotas y es uno de mis mejores maestros. Porque él da la instrucción perfecta, perfecta. Y yo la hago, no tan perfecta, pero no me sale tan mal. ¿Verdad? Y tampoco hago todo lo que debería hacer, podría ser más, pero soy floja. Y lo admito. Sí, claro, yo no doy mi 100%. ¿Ustedes creen que yo doy mi 100%? No, 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 no doy mi 100%. Claro que no. Doy lo que yo le quiero dar al negocio, lo que yo le quiero dar. Pero lo que yo le quiero dar es suficiente para estar en donde estoy. No cree que le doy todo. o sea, no es que ya llegué a mi tope, no. Si yo me pusiera a trabajar, se los prometo. Les voy a decir por qué. Es que el conocimiento lo tienes. Te voy a decir dónde está el reto, que lo apliques. Ahí está el reto. Y pregúntate si es por incapacidad. Claro que no. No es por incapacidad. No. Es por comodidad, por negligencia, por falta de disciplina, por actitud, por emociones, por otras cosas. Nada que ver. Este negocio es simple. Es simple. Sí, es simple. Muy simple. Yo lo pude hacer. Ok. Dice, para que su negocio mejore. Para que su negocio mejore. Usted tiene que mejorar. Usted. No el negocio. Usted tiene que mejorar para merecerse un cheque de mil dólares, de cuatro mil, de diez mil. Usted tiene que mejorar. ¿Por qué creen que no todos los que se registran se hacen presidentes? ¿Por qué creen ustedes que no todos los que están aquí se hacen presidentes? A mí me encantaría verlos a todos como equipo del presidente. Pero les puedo garantizar que dentro de un año algunos de ustedes ni siquiera van a estar aquí. y se van a estar acordando de Raquel. Si no lo dijo. ¿Verdad? Y te vas a dar cuenta de que no te fuiste de aquí porque no hayas entendido el negocio. No te fuiste de aquí porque no quisiste aprender lo que no sabes. Y no quisiste dejar aquellas cosas que te gustan por las que te convienen. La comodidad momentánea, la satisfacción momentánea te puede llevar por el camino equivocado. La satisfacción momentánea es como cuando tienes el pastel enfrente y los tacos y no los puedes dejar. ¿Verdad? O el estar con un grupo de amigos que te la pasas bien cotorra y dices estás a gusto, mejor ahí que leer libros. O en una fiesta. Porque nosotros todos traemos ambientes que no nos generan nada positivo. Y a veces no queremos dejar a los amigos porque son nuestros amigos o nuestros hermanos incluso. Tú tienes que dejar las asociaciones que te tienen pobre y juntarte con asociarte con personas que te ayuden a lograr objetivos. Digo, yo creo que muchos de ustedes han leído los doce pilares, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando el señor Charlie le pide a este señor Dave, Michael y Dave, ¿verdad? ¿Ok? Cuando le dice, deja de juntarte con tus tres amigos que se acostumbran a ver cada viernes. Sientes como que no puedes hacer eso. Sientes que estás siendo desleal, pero ¿hasta dónde te puede llevar tener ese sentimiento? Eso no es ser buena gente, eso es ser tarugo. Imagínate, si yo me hubiera dejado influenciar por la familia de mi esposo, no de la mía. Gracias a Dios la mía solo se reían de mí, pero no me obstaculizaban mi negocio. No, la verdad no. No me lo obstaculizaban. Solamente decían, se platicaban entre ellos. ¿Ya viste a tu hermana la internacional? Porque yo viajaba a tomar seminarios a Estados Unidos, ¿eh? Porque los STS aquí se daban cada tres meses. Pero lo que eran fines de semana de liderazgo, todo era en Estados Unidos. Si yo tenía que pagar un avión y hotel, ¿cuánta gente de aquí no quiere pagar ni su boleto? O sea, no saben lo que es pagar para aprender. Y tienen razón, si vienen a perder el tiempo, mejor. No, paguen, ¿verdad? Bueno, no es por falta de conocimiento, es por falta de determinación y de decisiones inteligentes. ¿Difícil? Sí, es difícil. Es difícil tomar esa decisión. Tomar la decisión de no estar echando la chorcha con la gente que te gusta estar. Y estar con la gente que te lleve al destino que quieres lograr, si lo quieres lograr. Porque yo no quitaba el dedo del renglón de hacerme equipo del presidente. Mi destino era el equipo de presidente. Hasta ahí le había entendido. Ya una vez que llegas ahí ya mi destino era chairman y ahorita yo digo que mi destino es fundador. Claro. Digamos que le vas entendiendo, le vas entendiendo. Nada más necesitas hacer que las cosas sucedan y esto es determinación tuya. No tener determinación de mi pareja, ¿eh? No creen ustedes que él quería hacer Herbalife, pero a mi esposo le encantaba estar socializando. A él le gusta socializar. Él es un buen anfitrión, es excelente anfitrión, de verdad. Es una persona agradable, puedes platicar con ella. Nada más no le gusta vender, ni reclutar, ni dar seguimiento, ni le gusta leer libros. No. Pero a ella, pregúntale a él, pregúntale a él, quién va a jugar este domingo en el fútbol o quién va a pelear los sábados en la noche. Es que bueno, habemos gente para todo. Él se sabe todas las noticias, todo lo que está sucediendo en el momento. Todas las notas de, bueno, se sabe hasta los artistas. No lo platica ya tanto conmigo porque como yo no lo escucho de eso, no me importa. Pero él sabe las cosas que no le sirven para hacer este negocio y yo sé todo lo que me sirve para hacer este negocio. Esa es la gran diferencia. Es una buena persona, pero no leyó el libro. Sí, en su trabajo fue trabajador, 24 años trabajó ahí. 24 años. Un buen empleado. Pero no leyó el libro que yo leo. Somos personas diferentes, pero somos buenos socios en el negocio. ¿Por qué razón? Porque hay respeto. Él me respeta, yo lo respeto. Pero eso no fue todo el tiempo. Antes me irrespetaba. Antes quería usarme como su propiedad. Sí, y la verdad te voy a decir una cosa, no tienen la culpa, es cultura. Es cultura y hay que entenderlo así. Es cultura. Hasta donde usted se permita va a ser utilizada. hasta donde usted lo permita. Va a ser utilizada. Y qué fantástico es poder tener una pareja, pero llevarte bien, ¿verdad? Tener una bonita relación de socios, de amigos, de compañeros. ¿verdad? Pero que no te limiten, mi amor, que no te corten las alas a ti que quieres volar. Si no quieren volar porque les pesan las alas, se queden viendo televisión, no importa. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo me he ganado un título, el título de una mujer digna, una mujer decente, pero me lo he ganado a pulso. Nadie me lo ha regalado. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni hagas cosas malas que parezcan buenas pensando que vas a engañar. No se engañe solita. No se engañe solita. Ahí entran cuestiones de valores, pero ahí yo se los dejo de tarea. Y yo te voy a decir, él llegó ahí, él estaba en todas las fotos, está en todas las vacaciones. ¿Ves? Claro. Es inteligente. Por supuesto que lo es. Claro. Listo. Ahora, déjame decirte, si tú te pones a leer el libro de las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida, y lo lees a conciencia, lo vas a disfrutar tanto como aquellos amigos con los que disfrutas estar. Mis mejores amigos ahorita en este momento son los libros. Imagínense ustedes si yo me dejara influenciar de las cinco personas, porque si han escuchado, ¿no? Que tú eres lo que son las cinco o seis personas con las que te juntas, ¿verdad? Imagínense en mi casa, yo me junto con las dos muchachas que le ayudan a mi mamá, con mi mamá y con mi esposo. Y con mi perro. Si yo me dejara influenciar del círculo que tengo en mi casa, uy, terminaría yo comiendo lo que me gusta y viendo lo que me entretiene. Y no, mi amor, yo tengo una tele grandotota en mi cuarto. ¿Sabes para qué me sirve? Para escuchar audios, para hacer mi yoga, para cosas útiles para mí. O sea, puras cosas que sirven, cosas que suman. Y que lo que suma me pague. Sí, porque te puede sumar conocimiento, pero no te paga el conocimiento, te paga la actividad que haces con el conocimiento. Este libro, todos deberíamos de usarlo en nuestras vidas personales. Este libro fue el que me ayudó, el que me llevó a enseñar a mis hijos a pescar y no darles el pescado. Por cierto, ahorita están de visita, me están esperando. Y me vinieron a visitar a mí y yo estoy en Tecámac. Llegaron desde las ocho y media de la mañana, pero bueno, yo también me debo a cambiar la vida de las gentes. Entonces, yo estoy aquí también. ¿Ok? Entonces, ahí donde dice controle usted su vida, controle usted su vida, me cayó el 20. Yo soy quien debe controlar mi vida, no otra persona. Yo soy quien debe controlar mi vida. Yo soy quien debe controlar para dónde voy, si voy, si no voy, qué tengo que hacer yo. Controle usted su vida. O sea, el tener una buena relación no dice que te dejes controlar. El tener una bonita relación es estar de acuerdo, comprender, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras solo comprendemos. Yo te puedo comprender, pero no estoy de acuerdo. Si tú vienes y te quejas conmigo y lloras, te comprendo y te apapacho. Pero no por eso quiere decir que tienes razón. Sí, te apapacho. Si quieres un abrazo, pues te lo doy. Hay gente que me dice, dame un abrazo, te lo doy. Si eso te conforta, te lo doy. ¿Verdad? Pero no te confundas. No te confundas. Controla tu vida. O sea, si realmente estás buscando progreso, si estás buscando progreso y estás buscando llegar al siguiente nivel, controla tus actividades diarias. Haz que esas actividades sean productivas. Porque el día se va, el día se acaba. Cuando siente, ya se te fue el día. Y se te fue en qué? En la noche, haga usted conciencia. Y diga, ¿qué hice? Que me llevó a un cliente en efectivo, un cliente en efectivo y un asociado en efectivo. Porque luego estás con las puras promesas. Es que me prometió que va a ser el negocio y me estuve tres horas y hasta le invité la malteada, le invité esto y le invité todo. Uno no puede cerrar el día con las puras promesas. Está bien que lo hagas. Pero tu día debe de cerrar diario con ventas y reclutamiento. Diario. Con construcción del negocio. Cuando tú vayas a alguien, ve a alguien a ofrecerle el proyecto, el plan. Selecciona a tus contactos. Mira a la gente, mi negocio yo no lo construí en los primeros, los primeros presidentes yo no los construí con gente que no tenía dinero. Yo lo construí con gente que tenía los recursos para comprar el producto. Y había otros que no tenían los recursos, pero tenían la inteligencia para traer los recursos. Los recursos cada quien los consigue de donde puede. Hay algunas personas que me dicen pero es que no tengo el dinero, este es su negocio y para poder ganar hay que invertir y te voy a enseñar a vender el producto. porque lo que tú no sabes son ventajas y beneficios, eso me lo sé yo. Tú ponme a la gente y te vendo el producto una vez para que aprendas, dos veces para que lo practiques, tres veces para que lo hagas delante de mí y la cuarta la haces tú solo. A mí así me enseñaron. Es que voy a andar atrás de los mayoristas. Hay un sistema de capacitación. La habilidad no se desarrolla con el cuaderno, la habilidad se desarrolla en el campo, en el trabajo. Y bueno, pues el único límite que existe está en nosotros mismos. Porque todo lo que no sabes hacer es porque te falta aprenderlo. El límite lo pones tú. Porque ni modo que se acabe la gente que necesita el producto. ¿Verdad? Tenemos un mercado extenso de más de 120 millones de personas. Estoy hablándote de la República, más aparte lo de Estados Unidos. Yo tengo negocio en nueve países y yo no fui a hacer negocio a los nueve países. Yo nada más he hecho negocio en México. Es más, confieso que soy equipo del millonario en Estados Unidos sin jamás haber ido yo a dar un H&M a Estados Unidos. Emma ni siquiera he ido a entrenar. Ahí andan los pobres entrenándose donde pueden. Como Dios les da a entender. Y de repente cuando me llegan a ver a mí se emocionan y yo también. Me saco una foto con el grupito porque son de mi línea y por cierto ahí tengo un montón de Tecama que son de Efraín. Por allá por Nueva York. Presidente. Muchísima gente la verdad. Y digo me complace el saber que tengo familia ¿verdad? Pero ellos están creciendo sin mí porque tú tocas un puñadito de gente de forma directa. La tocas un puñadito de gente. Pero ese puñadito de gente toca a otro puñadito de gente. Y ese otro puñadito de gente toca a otro puñadito de gente. Y luego tu historia la sigues construyendo con lo que te toca a ti. Porque no podemos nosotros pensar que toda la gente que está en nuestras líneas nos costó a nosotros. No es cierto. A nosotros lo único que realmente nos toca es desarrollar a los que tocamos nosotros. Y enseñarlos a que ellos toquen el resto de la gente. porque si ese plan no lo hubiera hecho Marquius no estaría en 96 países ahorita. Él tocó poca gente y luego se dedicó a crecer la industria y a enseñar a entrenar y nos puso a Jim Rohn como desarrollo personal. Porque obviamente desarrollo personal lo dice todo. El desarrollo personal es autopreparación a propósito y eso le toca hacerlo a usted en su casa. designar horarios de desarrollo personal. Y hay audios que usted se puede entrenar con quien se le dé la gana, con quien le inspire. El mercado está ahí, la industria está ahí, tenemos una industria bien poderosa, la industria de alimentos. Yo le llamo de alimentos inteligentes para poder tener una óptima calidad. óptima y si usted le suma esto al negocio ahora sí la va a tener doblemente óptima porque va a tener la salud, va a tener la economía, va a tener la estabilidad personal y cuando yo le llamo estabilidad personal si usted siente que sus emociones andan todas desequilibradas porque eso ni siquiera tiene que ver con el dinero, hay gente, yo conozco gente con dinero pero anda desequilibrada mentalmente, acércate a Dios mi vida, es el mejor psicólogo, cuéntale tus penas, cuéntaselas, hay que tener fe y si no tienes fe, pues contrátate un psicólogo y si no un psiquiatra, lo que te haga falta. claro, digo la verdad, yo nunca he ido a un psicólogo, nunca, he tenido problemas emocionales, sí, y muchos y de verdad, yo me hago autoterapia sola, me autoterapeo, pero déjame decirte, yo he pagado muchos cursos, muchos cursos de superación personal que no tienen nada que ver con Herbalife, o sea, tú tienes que aprender a ganar y tienes que aprender a invertir, invierte para crecer, no te limites, mira, en lugar de traer buena ropa, mejor métete buenos libros, la buena ropa es una consecuencia, si tienes poquito dinero, ve a tu guardarropa, observa todo lo que tienes, úsalo, no te compres en tres meses nada, en tres meses trabaja duro en la venta para que tengas recursos, dinero, y te compras un traje decente, y cuando yo le llamo decente, de ejecutivo, para que usted se vea ejecutiva, para que usted ahora tenga una presencia diferente y se proyecte como una ejecutiva verdaderamente, y contacte así como ejecutivo, como un ejecutivo de alto nivel, fin, hasta que lo logre, y contacte gente para invertir quinientos o mil, quinientos o mil, sin quitar los clubes, ¿verdad? Tenemos un negocio muy fuerte, muy fuerte por vasitos, hay que alimentarlo, pero hay que preparar a las anfitriones, a las que se dejen, y si no se dejan, no se enojen con ella, créeme que no, cada quien da lo que tiene y lo que quiere dar, yo tengo anfitriones personas que nunca tienen tiempo de irse a capacitar, pero son lindas, además están hasta gordas, pero son lindas, atienden a su gente, venden bien, la gente de la cuadra las quiere, y ellas mueven, hasta tres mil puntos llegan a mover, no van a ninguna capacitación, pero ellas son felices en su mundo, y la verdad es que yo no me enojo con ellas, me encanta verlas, de vez en cuando cuando las llego a ver, porque no las visito en sus clubes, pero de vez en cuando van a los centros de capacitación o a un taller de mayoristas, y son lindas, de vez en cuando, y sabes que, no menosprecies a nadie, a nadie menosprecies, todo el mundo es bueno, ok, y bueno, pues ya con esto los dejo, construyete a ti mismo, construyete a ti mismo, para que puedas construir tu negocio, ya con un mensaje final, déjenme darles un mensaje final, un mensaje final, nada más, utiliza todos los recursos externos, los recursos externos, todo lo que es aprendizaje, experiencias de otros, elige, buscar gente triunfadora que te inspire, biografías que te llenen, y llévate tres puntos, tres, de los que vas a utilizar para sumar, en tu reclutamiento, en tu negocio y en tu desarrollo personal, y recuerda que no hay límites más que los que tú te pones, y no le creas a la gente cuando viene a justificarse, compréndela, abrázala, pero no les creas, ok, todo el mundo puede, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.